Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos Depende de que ahora estén viendo el video El día de hoy pues estamos en el curso de computación El de primero básico del colegio Sinaí Espero que estén bien en sus hogares, trabajando Y pues esta es la clase número 2 de la actividad ¿Se acuerdan que la clase anterior pues tratamos sobre el tema sobre los navegadores Y navegadores de internet y tipos de navegadores Ustedes investigaron varios y escribieron sus características de cada uno Los que más conocían y los que no han conocido Pues entre ellos pues está Google Chrome, Explorer, Safari, Opera y Mozilla Y pues ahora el tema pues son buscadores de internet ¿Y qué son los buscadores de internet? Los buscadores son sitios web al que se ingresan a través de un navegador ¿Qué es el navegador? Son estos programitas que permiten encontrar otros sitios web A través de la palabra clave de búsqueda Los más usados son Google, Bing, Yahoo, entre otros Dice explique cómo se usa un navegador y un buscador Bueno, entonces ¿Qué van a hacer en la actividad del día de hoy? Me van a investigar Me van a investigar 10 10 navegadores 10 perdón 10 buscadores de internet ¿Y cómo? Pues eso lo pueden hacer desde su teléfono Lo pueden investigar Pueden entrar en acá en la barra de búsqueda Pueden poner acá Buscadores de internet Y le dan enter En este caso ¿Qué buscador estoy usando yo? Es el que se llama bing.com Mire que es Bing el que me está buscando ¿Y qué hace el buscador? Pues buscar páginas que contengan esa información que yo quiero Mire me muestra un sinfín de páginas Y aquí me muestra de la 1 hasta la 5 Y aquí me dice 20 buscadores alternativos de Google, Yahoo y Bing En este caso acá voy a poner acá Aquí los mejores 23 buscadores Voy a entrar en esta página Y aquí tengo Dice ¿Cuáles son los buscadores más importantes de internet? Aparte de www.google.com Existen un sinfín de buscadores No solo Google Que la mayoría usan Dice los mejores 23 buscadores Miren acá Dice DuckDuckGo Y aparece un patito acá Y dice Ha logrado subir como espuma Gracias a usar los motores de búsqueda Bing y Yandex Bueno Dice este es el gran atractivo DuckDuckGo Que aunque aún le queda bastante Para estar a la altura de lo más grande Sin duda es una estupenda Y muy visual alternativa a Google DuckDuckGo Y si le doy clic acá Y miren me pone DuckDuckGo Y la barra de búsqueda Es parecido a Google Entonces acá en este Este es un buscador Y este Google Pues puede investigar cualquier cosa Que yo quiera Por ejemplo si yo quiero Igual para Buscadores de internet Y miren El patito me busca Si se dan cuenta Comparamos lo que me busco DuckDuckGo Con lo que me busco Bing Ven acá voy a regresar Bing La primera página Que me mostró Cual es Grabenavegador .info Y DuckDuckGo Estas de Ditch Dice Yo sé O sea Son diferentes páginas Miren las que muestra primero Igual forma Si yo usara Google Como buscador Google.com Este es otro buscador Vean Voy a poner acá Buscadores de internet Google me Google me tira acá Top de 10 buscadores A nivel mundial Miren Miren la página que me tira Las páginas que me tira Este me tira Algunas distintas Esta me tira Otras distintas Y estas otras distintas Entonces A veces nos sirve Siempre buscar Cuando uno busca Información en internet Cada buscador Pues usa Diferente tipo de algoritmo Algoritmo Es lo que hace De que la máquina Que la máquina Virtual Pues Nos busque Información De 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 Todo el mundo Con las páginas Correspondiente A la palabra Frase Que usted está buscando Entonces Aparte de Google Pues hay más ¿Verdad? Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Me van a investigar Pues Diez Buscadores de internet Que había Hace rato Pues vimos ¿Verdad? Donde estaba Creo que fue aquí Así ¿Cierto? Este fue Este es Duk Duk Go ¿Verdad? Vieron que ese es un patito Un pato Hay más Aquí hay más Me quedé aquí Duk Go Es el primero El segundo es Ecosia Miren Miren este Ecosia Miren lo bonito Este buscador Ha conseguido un gran éxito Gracias a que propone Sembrar un árbol Por cada búsqueda Que haga Miren O sea que usted Si usted quiere usar Este buscador Si usted busca Cualquier cosa Por ejemplo Alguna palabra O algo Dice que esta empresa Que creó esto Va a sembrar Un árbol Solo porque usted Busque algo Usando su 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 buscador Bueno Vamos a hacer una Una Vamos a aportar Vamos a entrar Al buscador este Y vamos a hacer Que siembre un árbol Por nosotros Ahorita mismo ¿Sí? Dice Plantemos algunos árboles Haz Escocia Tu nuevo buscador Y comienza a plantar árboles Con cada búsqueda Vamos a buscar aquí Vamos a escribir El nombre de Buscadores de internet Enter Y miren Escocia Me empezó a buscar Permítame Si ahora que estoy reciendo Una llamada Bueno Tenemos acá Las En las páginas Recuerden que aquí Este buscador es Ecosia ¿Sí? Y vean Si se dan cuenta Aquí cada uno Pues aparece En varios Aparece esta ASK Wolfram Alpa Yandex Entonces ¿Qué van a realizar Ustedes? Pues van a investigar Diez Y van a escribir Su descripción De cada De cada Buscador De cada buscador O sea El nombre Y su descripción Y una imagen ¿Sí? Si no tuvieran O sea Lo hacen Dibujan Lo dibujan En su cuaderno Vean Los que tienen Computadora Se lo acepto A computadora Crean una Subtabla en Word Una tabla De tres columnas Donde está el nombre En la descripción Y la imagen Y la imagen Del buscador Hacia abajo Diez Y los que no Tuvieran computadora Pues realizan En su cuaderno Los diez La imagen Si O sea Internet van a tener Su teléfono Pueden investigar Eso no hay No hay Pierde ¿Sí? Lo hacen a mano ¿Sí? A modo de que Todos trabajemos Esto ¿Sí? ¿Sí? Y también Me van a investigar Sobre los tipos De Tipos de buscadores ¿Sí? Tipos de Buscadores Hay Tres tipos De buscadores ¿Sí? Lo van a investigar También Tipos de buscadores Y aquí está Dice Motores de búsqueda Buscadores por índice Metabuscadores Y aquí aparecen Unos ¿Verdad? Estos ya aparecen Acá unos ¿Sí? Y pero ¿Dónde lo voy a buscar En Google? Tipos de Buscadores Y sus características Tres tipos de búsquedores Hay una imagen Existen buscadores Temáticos Buscadores Académicos ¿Sí? Bueno Algo así quiero Yo lo que van a realizar Vean En su cuaderno Con los 10 buscadores El nombre De buscador Y su dirección El logotipo Y las características Y las características O definición De cada buscador ¿Sí? Esto Recuerden Si buscador Está ahí Decórenlo a su gusto Que quede bonito Porque También califico mucho La La ética De cómo trabajan ustedes No solo copiar y pegar ¿Sí? Y Vamos a También a Los tipos de buscadores Les he explicado Hace rato Que existen Buscadores Temáticos Bueno Aquí tengo Están repitiendo Los Los que había dicho Antiguamente Bueno ¿Qué van a investigar? Van a investigar Los tres tipos De buscadores Existen Buscadores Generales Buscadores Temáticos Y buscadores Metabuscadores ¿Sí? O multibuscadores Como se le llama Entonces Ustedes van a realizar La investigación En donde estén Sus Características De cada De cada uno De ellos ¿Sí? Igual se los voy a dejar Ahí ¿Qué es lo Y qué es Su definición De cada uno De ellos O sea Cuál es Y qué buscadores Son temáticos Qué buscadores Son Generales Y qué buscadores Son Multibuscadores ¿Sí? Bueno Entonces Los voy a dejar Acá Y como les decía Todos lo van a realizar En Word O en su cuaderno Esto ha sido La clase Del día de hoy La clase Es Tipos De buscadores Y Tipos de buscadores Y buscadores De internet